En su última jornada de su visita a Oriente Próximo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha instado a palestinos e israelíes a que tomen medidas urgentes para rebajar la tensión. Tras su encuentro en Ramallah con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, Blinken ha recordado que Estados Unidos se opone a cualquier paso que comprometa la solución de los dos estados, en alusión a la expansión de los asentamientos, demoliciones y desalojos y cualquier alteración del status quo de los lugares santos. También ha expresado su tristeza por la muerte de palestinos inocentes. Antes de su visita a Cisjordania, Blinken se ha reunido con el líder de la oposición israelí y miembros de la sociedad civil.